El problema de la electrificación es una realidad. Hay un problema en el Perú, que es que hay muchas comunidades, muchos distritos que todavía no tienen la electricidad. Y un distrito tan cerca de la capital del Perú, es un pecado que no tenga electricidad. Por eso es que estamos trabajando de la mano con Javier, en este caso con Celestino también, para trabajar y con las alcaldesas, con los alcaldes de Cañete, Yauyos, trabajar lo que es electrificación, agua y desagüe, carreteras, salud, educación. Y esto es porque el Perú no es el país más pobre de Latinoamérica. La región latinoamericana no es la más pobre del mundo. Pero sí somos campeones en la desigualdad. Es decir, en que pocos tienen mucho, y muchos tienen poco. Y así nos hemos acostumbrado a vivir y creemos que es normal. Señores, no es normal. Eso es anormal. Y por lo tanto, tenemos que corregir esta situación. Es por esto que nosotros estamos invirtiendo miles de millones de soles en la región Lima, junto con Javier Alvarado, porque creemos que esta región, además de ser de una de las regiones que muestra mayor eficiencia en la inversión que tienen, es una de las regiones con las cuales trabajamos de la mano, como tratamos de trabajar con todas las regiones, y lo que hacemos juntos es que la plata que llega, plata que va a obras, a proyectos que beneficien a la población. De esta manera, creemos nosotros que el Estado va llegando, va acompañándolos, porque ya estamos cansados de que la población va construyendo sus propias oportunidades y el Estado indiferente a ese trabajo y a ese empuje de la población. Don Celestino, ¿hace cuántos años que está Unión Quilmaná aquí? 15 años, bueno, y empezaron con una tierra eriaza, probablemente con esteras, probablemente con algunas cositas, preocupándose más, no que el Estado los apoye, sino que el Estado los vaya a desalojar. Y después entran los traficantes de terreno, y después entran los dirigentes que en muchos casos se tiran la plata. Ya estamos cansados de esa situación. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido nosotros eso y no queremos que nuestros hijos e hijas vivan esa situación. Por eso es que ahora necesitamos trabajar gobierno regional, gobierno municipal y gobierno central de la mano juntos para ayudar a la creación y al fortalecimiento de las oportunidades que necesitan ustedes. Jalí Warma es un programa, por ejemplo, que ayuda a generar oportunidad. Porque cuando yo he visto, cuando era soldado, como en muchos casos los padres tenían que ir a trabajar temprano y dejaban un tecito y galletas de soda para los hijos. Y así se iban al colegio. Entonces, cuando hay clases, los chicos se duermen porque no tienen la energía suficiente para retener la atención. Jalí Warma ayuda a mejorar la comprensión en el colegio, que los chicos, nuestros hijos no se duerman. Y por lo tanto, que esa inversión que se hace en educación tenga un buen soporte en el alumno que va y se alimenta. Jalí Warma hoy día está alimentando a 2.8 millones de niños y niñas a nivel nacional, todos los días y todos los días del año escolar. Y este programa tenemos que fortalecerlo porque lo hemos hecho pensando en ustedes. Y nadie les debe quitar este programa. Este programa ya lo hemos entregado al pueblo. Así que a defender Jalí Warma y también tenemos otros programas más como Beca 18. Un programa en el cual hoy día tenemos cerca de 16.000 jóvenes que han terminado la secundaria y que están siguiendo la universidad en el país y fuera del país. También tenemos otros programas como Pensión 65, que están avanzando. Todavía nos falta seguir avanzando, pero hoy día ya tenemos cerca de 400.000 adultos mayores que están cobrando esa pensión. Y esto los ayuda, sobre todo en los pueblos del interior del país. Necesitamos trabajar las carreteras. Y eso es lo que estamos haciendo con Javier, trabajando las carreteras que permitan conectar Lima con el resto de las regiones del país. Así seguiremos trabajando los proyectos de saneamiento y trabajaremos también la electrificación para que haya electricidad para las poblaciones más humildes, para todos. Y no solamente para los que tienen algo de dinero y pueden pagar la electricidad. Hoy día llevamos la electricidad a Quilmaná, hoy día llevamos una oportunidad a Quilmaná. Muchas gracias a todos. ¡Que ahí va Quilmaná! ¡Que ahí va Cañete! ¡Que ahí va Lima! Muchas gracias.